Nosotros nos planteamos la gratuidad de los servicios del derecho a la sanidad pública, universal, eficiente y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. El PSOE ha defendido el modelo actual y ha criticado lo que considera un debate frívolo. El señor de Guindos ha contado una cosa hoy en una cadena de radio y luego ha salido algún portavoz del PP diciendo que no era esa cosa sino la contraria, lo cual ciertamente me produce una impresión deplorable.